¡Alto guiso! ¡Alto guiso! ¡Ahí! La ollita que sale el fueguito de la madame Papi. ¿Cómo le va, madame? ¿Qué colores? ¿Qué tal? ¿Está mal de la columna? Estoy como firme hoy. Está enfocada en la receta. Estoy de guerra. Vine para la guerra. El alto guiso es para la guerra hoy. Muy bien. Y tenemos a los dos hermanos Ferrara. No sé, me siento como acorralada hoy. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa? Te vamos a dar mucho amor, madame. Gracias. Con poquito me alcanza. Un poquito, entonces. ¿Qué va a ser en el día de hoy? Alto guiso, pero alto guiso con un pan de carne. Me encanta el pan de carne. Porque el guiso, como te dije otras veces, ya hace unas semanas, no pasa solamente por la gran cacerola. Claro, exacto. Entonces, un pan de carne, ¿qué va a tener? Carne, pero mucha verdura. Mucha. Vivo que va a estar rodeado de verdura. Hay que comer mucha verdura. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, madame? Tomo zapallito, zanahoria, ajito, cebolla, perejil y manzana. Después te voy a explicar qué va a suceder con esa manzana en el pan de carne. No me digas que no te gusta. Me encanta, me encanta que esté todo también rallado, pero... Estuve desde las 5 de la mañana, así. Atención, último momento, desde las 5 de la mañana, rallando Madame Papin. Pero estoy viendo unos panes que están espectaculares. Mirá. Con un color particular y quiero que describa eso también. Estos panes que vamos a hacer ahora son de remolacha. Me encanta. Bien húmedos, ¿no? Húmedos. La remolacha le da humedad. Mucho humedad. Como un pebete o un pan de hamburguesa, mirá, si la remolacha va a soltar ese jugo hermoso, el pan va a quedar más rosa. Esta estaba medio pálida, se asustó. Estaba medio pálida. Cuando amasé, se asustó. Pero si lo ves ponjoso, ese pan. ¿Querés probar? Pero quiero probar, obviamente, un poquito. Siempre dice que sí. Nunca dice que no. Quiero probar, escuchá. ¿Vos, Ferrara, dos, querés probar? Pará, no hacemos todos los días pan de remolacha. No hacemos diferencia. Las madres hacemos diferencia, pero con los hijos adoptados no. Bueno, vamos a empezar. Bien húmedo, ¿eh? Súper, súper húmedo. Empezamos con el pan, con los pebetes. Con el pan de remolacha porque esto lleva su tiempo. Dale, dale, dale. El pan no se puede hacer rápido. Relajá, es terapéutico, amasar. Medio kilo de harina para estos panes. Tengo las manos limpias para el que no lo escuchó, lo dije en algún momento. ¿Qué tipo de harina está usando, madame? Tres héroes, para el pan. Bien, tres héroes. Tres héroes. Tres héroes. Medio kilo de harina. Bien. Estoy hoy milimétrica, ¿eh? No me conozco. ¿Estás milimétrica? No me conozco. Debe ser el atuendo. ¿Qué le pone ahí? Acá le estoy poniendo producto de vaca, leche. Leche. Toda junta. De una, sí. Sí, la cocina de madame Papina es toda en una. Muy bien. Tac, tac. Ella confía plenamente. Nunca sale mal la comida de madre. Nunca. Medio kilo de harina. 250 centímetros cúbicos o pesás la leche, producto de vaca. Bien. 20 gramos de levadura fresca. Vos me vas a preguntar qué. No, no, no. Veo que estás disolvido. Si está seca, ¿cuántas necesitas? Claro, ahí está. Muy bien. ¿Cuántas necesitas? ¿Cuántas? ¿La mitad? La mitad. 10 gramos. 10 gramos. 20. Pero es un Ferrara también. Pero es el otro. Viene el otro, también perfecto. 50 gramos de azúcar. De azúcar. O sea, el 10% de la harina. Bien. Vamos practicando matemáticas porque el 17 de febrero empiezan las clases. Ay, 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 ay. Qué lindo. Bueno, un poquito de sal que nunca la sal debe tocar. Por la corona, ¿no? Sí, por la corona de reina. Bien. Poquito, no me gusta el pan muy salado. Prevalece lo dulce el pan, quiero decirle. Sí, porque dijimos que era un pan tiernito, casi como ese amigo que tenés desde hace 40 años, ponele. Ese amigo que... Ese amigo imaginario. ¿Quién tiene un amigo de 40 años? Nadie. Bueno, este es el momento, chicos. Remolacha rallada. Pero eso es lo bueno de la amistad, que va y viene. Sí. Pero siempre está la amistad, o no, o no, madame. La amistad buena, va y viene. La amistad y... Las malas, mejor que se vayan. Pero bueno, seguro que no hace falta tenerla todo el tiempo. A eso me refiero, la amistad, ¿no? Nada es para siempre. Epa. Decía alguien, solo el amor de los hijos. Te maté. Me mataste. Me mataste también, ¿eh? Directo, ¿eh? Directo al corazón. Madame, vayamos a la remolacha. Ahí, ¿cómo rayada la remolacha directamente? La remolacha rallada, ¿ves? Se va haciendo una masa. Ahora vamos a bajar. Me encanta el color, ¿eh? Sí, porque se ve... Es punk. Mirá, parece en mis pelos. Es punk. Es punk. Escuchame una cosa, si yo quiero ponerle... Me gusta por la practicidad la remolacha rallada. Sí. Quiero hacer como un purecito de remolacha. También podés. Le bajo la cantidad de líquido, tal vez. Le bajás la cantidad de líquido y además estás usando la remolacha cocida. ¿Qué está pasando si está cocida? Ey, pierde un poco los... Y acordate que esto va a ir al horno. Entonces doble cocción, mata remolacha. Ponerle colorante para eso. Prefiero la remolacha rallada, entonces... Cruda. Cruda. Podés ponerle zanahoria. Sí, ¿qué más? Y te va a quedar como amarillón. Podés ponerle choclo, podés ponerle zapallitos. Podés ponerle lo que quieras. Espinaca. Espinaca también. Bien. Pero no hervida. Siempre crudo. Siempre crudo. Siempre crudo. Bien picada. Porque después es más rico. Picada, chiquitita. Me encanta este pan de remolacha. La primera vez que te veo amasar y lo haces realmente muy bien. Es como que ahí estás, ¿no? Ahí es como que está en la tía, ¿no? Acá estamos en terapia. Ese es el momento donde uno mira, siempre digo, donde uno mira al azulejo y piensa. ¿Eh? Cuando mientras amasás estás ahí pensando. Para mamá, para papá. El azulejo como imagen. El azulejo. El que tiene una ventana. Para la suegra. Ahí está. Para la cuñada. O sea, te acordás de todo. Te acordás de todo. Lo vas pasando. Amasar es lo mejor que te pasa en la vida. Es verdad eso, ¿no? Y viste que es adictivo, además. Sí, totalmente. ¿No? Sí, mirá cómo se va tiniendo, ¿eh? Le puso la remolacha rallada y ya va tiniendo toda la masa. Este pan está muy bueno. Me encanta ese color que le va transmitiendo la remolacha. Y hoy empecé el día cruzado. ¿Viste? Cuando literalmente camión cruzado. En la calle estaba todo cruzado. Todo cruzado. Hoy pasaste por... Un camión cruzado, autos cruzados. ¿Viste cuando te pone la vida a la mañana? Te pone obstáculos que hay que... ¿Por eso fuiste a la peluquería? Que por eso fui a la peluquería. Le mandamos un beso grande a nuestro peluquero Pablo Porcelo. ¿Sí? Mirá. Recuperación rápida, amigo. Beso grande. Esto... Sí. Hermosa, ¿no? Bellísimo. Qué lindo que quedó. ¿Cuánto tiempo de amasado? Que se junte y que quede tiernita. Bien. ¿Sí? Si querés le podés poner 50 gramos de manteca. Ah, al final, ¿no? Entonces... En este momento... En este momento. 50 gramos de manteca. ¿Puedo tocarlo? No. Las manos sucias, no. Bueno, me lavo las manos. No, 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 no. Quiero ver la humedad. No, no, ya está. La gente lo puede ver, mirá. Pero la gente no puede tocarlo. No, la gente lo toca. Acercate a la pantalla y tal. Hacé claro la pantalla, a ver que la gente lo toque. A ver, a ver, a ver. Ahí, acé claro la pantalla. Olé. Ahí está, listo, basta. Muy bien, listo, basta, te cansaste. ¿Tiempo de reposo? Tiempo de reposo hasta que duplique. Bien. Como cualquier pancito. Me encanta el Ferrara 2 porque es súper educado. Nada que ver con usted. La verdad, su mamá puso todas las pichas. Bueno, bueno. Está bueno que se saquen distinto los hermanos. Está bien, diferente. No podemos ser iguales, madame. No. ¿Eh? Ningún hijo es igual a otro. Eso. Mirá. Mirá. Ahí. ¿Cuándo está? ¿Cuándo duplicó? Y aparte intensifica el color, ¿no? Sí. Se hidrató bien. Entonces, así hace tu hermano, mirá. Con los tres. Atisca. Floreal, floreal, floreal. ¿Qué vas a hacer? A ver, a ver. Si estás muy, pero muy técnico, vas a pesar 90 gramos. Vas a hacer bolitas de 90 gramos. Bollitos de 90. Bollitos y vas a estirar. Eso en Papinlandia no existe. No existe. No tenemos tiempo. ¿Qué vas a hacer? Entonces, le das un poquito de amor. La estirás con las manitos y las manos más húmedas, ¿no? Con las manitos, sí. Mirá cómo te miro. Mirá cómo te miro. Y tenés la cintura, mujeres con cintura. Cintura cómica del sur. Ahí está. Entonces, ¿qué haces? Esto. ¿Vos sabías que ese es el único utensilio que no se perdió durante los 12 años? ¿En serio? Está poco corta. No lo quiere nadie. No, ya me doy cuenta. Tampoco corta. Mirá qué lindo que quedó. Bueno. No lo quiere nadie. Lo vas acomodando. Ahí. Y pones en una placa que va a tener... Te acerco la placa. Póngale un poquito de harina. Un poquito de harina. Vas a poner acá. Vas a dejar que esto vuelva a leudar. Ah. Es importante en este pan y en muchos otros dos leudados. Dos. Bien. Viste que cuando vos usás levadura, si vos te apurás y vas directo a la cocción, después leuda adentro tuyo. Sí, adentro, fermenta, digamos. Fermenta en tu panza. Entonces, es mejor tener un poquito de paciencia. Y darle este segundo leudado. Empezar con tiempo y los panes... Si no, no lo hagas. Si estás apurado... Anda a la panadería. No lo hagas. Bien. Siempre digo lo mismo. Pero está lindo hacer este pan de remolacha. Está bueno. Está bárbaro este pan de remolacha. Es como amamantar. Si estás apurada, dale la mamadera. ¿Viste? Es así. Hoy tuvimos una charla... ¿Cómo? 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 A las madres modernas. Mirá cómo corren. Hoy tuvimos una charla intensa sobre el tema. Claro, ¿qué es todo? Mirá que te vino acá. Una rita nueva. Una rita nueva. Este es modelo 2021. Muy bien, muy bien. Sí, ¿han ido al Bolsón? Que hoy dedicamos... Una de mis hijas está en el Bolsón. ¿Está en el Bolsón? Sí. Está camino al Bolsón. Ah, mirá, mirá, mirá. Qué lugar maravilloso, ¿no? Sí. Qué lindo lugar. Tuvo unos recuerdos re lindos. De mochilero allá por los años 90. Claro, vos te fuiste. Hiciste un viaje... Dormí en una plaza. La primera noche llegué de noche. Y no tenía lugar para dormir. Dormí en una plaza. Y a la mañana me despertaron... Me despertó una familia. No, en el calabozo. No, no, no. Me despertó una familia con un cajón de cerezas al lado. Ah, mirá. Me muero. Mirá eso. Estaba recordando con las cerezas de la torta que va a ser la selva negra que va a ser Martina en un ratito. Perdón, veo el molde muy al borde. Está el principicio. Y porque está tu hermano. Y al de estropearme la receta... Lo hace a propósito, ¿no? Te quiero poner obstáculo. No, no vas a poner. Lo puso acá, el bol. Acá. Igual me encanta lo que dijiste al principio. Les regusto la anécdota del Bolsón, ¿no? No, sí, nos encantó. Sí, ya vio, ya vio. Ya escuchábamos, sí, que los despertaron con el cajón de cerezas. Con el cajón de cerezas. Sí, bueno, importa. ¿Y después qué pasó? Y después la familia me llevó a vivir a su casa. Me adoptó y me llevó... Éramos ocho personas. Durante seis años no lo vimos. Vivimos en comunidad. Vivimos en comunidad. Igual... Porque una colilla hace esto. Un desastre. No hace falta hacer un incendio. Total. Entonces cuidemos esa tierra tan linda que tenemos. Coincido. Esto así va a ir tapado y cuando duplique su volumen va a ir a horno fuerte, como todos los panes, más o menos 15 minutos. 10, 15. Se empieza a dorar y lo sacás. Horno fuerte, pieza chica horno fuerte. Me gustó. Pieza chica horno fuerte. Si querés, que no sé cuál es el nombre técnico, haces fécula de maíz y agua. Cocinás cuando sacás. Eso tiene que estar frío, el pan caliente o al revés. El famoso chuño. El chuño, que no es la papa seca de Papi Inlandia. No, no, no. El chuño, sí, sí. Bien. Ese chuño para que quede brilloso. Voy a leudar con el pan, entonces. Vaya a leudar. A mí me faltó un poquito de golpe de horno. Horno apagado. Horno apagado. Bien, bien. Te la voy a la manito. Me lavo las manos. El pan me encantó. Ahora, sorpréndame con este pan de carne que va a estar rodeado de esas verduras. Muchos colores, muchos vegetales. Muchos colores, me gusta un pan. Un pan de carne es familiar, lindo. Un pan de carne. Se le trae a la familia, clásico, está bueno. Solo con una vuelta de tuerca que le vas a dar. Y además pan. Pan es mucho. Es mucho. Es alimento. Bien. No importa de qué es. Ya la palabra pan es como que... Sí, te lleva a eso. Es alimento. Y la idea de esto es que si no haces este pan y estás haciendo otra comida, que hagas un platito más, si podés. O medio platito. Ya con medio platito más estamos contentos. Podés de ser feliz a alguien. Madame, ¿qué? ¿Se le ponen los guantes? Muy bien. Carne cruda. Carne cruda. Estoy viendo carne picada. La veo bastante magra. Magra. Bueno, tratemos... ¿Tiene que ser así? Sí, tiene que ser. A mí me gusta así. Bien, una bola... ¿Qué corte? ¿Qué corte, Magra? Tiene que ser... ¿Esto qué? ¿Bola de lomo? Bien. Ponele. Parece, una... Puede ser nalga también. Rosbif, puede ser nalga. O sea, en realidad que no tenga mucha grasa. Claro. Porque estropea la receta. En lo posible bien magro. Bien magra. Si no te gusta, bueno. ¿Le van bien los guantes? No. Qué difícil te van los guantes. Madame con guantes no cazapapines. Es la historia. No estaría... Pero bueno... No encontramos la vuelta a los tamaños. No, este es mi tamaño. Teníamos que tener algo previo, previo al guante. Un talco. No, es que claro, porque te lavas las manos, te pones los guantes. No, no se puede todo. Bueno. A ver. Carne picada. Veo abundancia. Veo abundancia. Mucho. Vamos a hacer mucho porque esto también lo podés frizar. Podés regalarlo, podés frizar. A ver, eso lo podés frizar, lo podés guardar ya terminado. Terminado, lo frizás, lo porcionás mejor para que después no se desarme. Y te dura un montón de meses. Entonces siempre tenés la opción de un sanguchito, con unas papas al horno, con batatas, con cebolla, con lo que quieras. Capaz cambiando la guardición. ¿Cuántos huevos va a romper? Cuatro. ¿Cuatro huevos? Pocos, podría romper más. ¿En cuántos kilogramos de... Acá tenemos un kilo y medio. Sí, kilo y medio, sí. Kilo y medio. Dos. Nunca. Bien. Acá Catopodis se está atentando con la receta, le mandamos un meso grande a nuestro productor. Catopodis me pregunta cuántos comen. Si tenés hijos de 15 años, comen dos. Enzo, por ejemplo, se lo comen dos. Enzo está... Sí, sí, ya se come todo. Si tenés un marido que está cansado de estar en pandemia, come uno solo. Pero en realidad deberían comer por lo menos seis personas. ¿Sí? Sí, sí, más o menos. Sí, sí. Es más o menos. Poquita sal. Poca sal. En mi cocina, poquita sal. Bien. Un poquín que le va a dar más humedad de esta salsa que se llama... ¿Qué salsa? Barbacoa, ketchup. Ketchup. Sí, me gusta. Si tenés mostaza, le ponés mostaza. Bien. Me gusta el pimentón. Qué va, buen color. Y si no sabés que va bien también, tomate el triturado, puede ir bien para darle también humedad. No, en esta no. No. ¿Por qué? Porque vamos a poner... Para eso tenemos... No, no, dé vuelta la cara. No, está viendo la... Qué lindo que está. Están lindos, ¿eh? Estos son... Son naturales. Arvejas. Sí. Son naturales. Arvejas. Arvejas. Está bueno porque el horno le da también un efecto invernadero. ¿Quién las riega, usted? ¿Eh? ¿Usted las riega todos los días? Siempre riego las cosas. Genial. Para que crezcan. Le pusimos ajo, le vamos dando sabor. Ajo. El lindo de pan de carne. ¿Qué? ¿Perejil? No, no, no. ¿Cuánto de ajo? Bastante. Mucho, sí. Bien. Y mucho perejil. Mucho. Me gusta que el perejil no está picado chiquito. Me gusta. Bienvenido a Papinlandia. Muy bien. Cebo. Cebolla no, zanahoria. Zanahoria. Raíz. Zanahoria ahí. Bastante. Miren lo que le pone, ¿eh? Sí, mucho. Bastante. No me catime verdura. Y ahí estamos poniendo zapallito. Zapallito, zucchini. ¿Cómo? Te dicen si necesitas un bowl más grande. No, todavía voy bien. Va bien. Escuchame. Es casi como una ensalada, pero como un kepe. Le falta la menta. Te dije que el verde era tendencia este año. No me estás perdiendo razón. El verde es tu color. No, no me gusta. Menta iría muy bien y me gusta lo del zapallito. Che, para ensalada, el zapallito rallado va como piña, ¿eh? Y con limón, un viaje de ida. Eh, atente el zapallito. Le sacamos el jugo, sí, en ensalada, el zapallito crudo para comerlo. Como dijo Madán, con un poquito de limón. Esto me intriga. Queda muy rico. Y acá va el postre. A ver. Vos lo tenés ahí, ¿eh? Vos tenés un problema conmigo. El lunes el higo. El lunes fueron los higos. Ahora la manzana. Hace un rato el ketchup. ¿No? ¿Podemos hablar esto después? ¿Es polio de cámara? Eh, hay detención. Mirá, te lo estoy diciendo de buena forma, ¿eh? Va a hablar con vos en el corte. No estoy gritando, o sea, estoy tranquila. Hoy está el suerte. ¿Podríamos hablar? ¿Listo? Sigo con la manzana. A ver. Con distanciamiento, vale, ¿no? Obviamente. Sí, barbijo y las tachas. Sí, manzanita, poco prohibido, ahí, rayar. Manzana con piel, todo ahí. Manzana, todo lo que se, menos, ¿qué es lo que no se puede comer con piel? No me acuerdo. Pero creo que hoy, la palta. La palta, sí. Muy bien. Y la palta. Pero todas, me parece que todas las demás pieles. Y a Brasil, ¿dónde está Brasil? ¿Dónde está Brasil? Brasil está. Ah, su botón, que no lo veo. No, está subiendo ahora una película en Instagram. No, está con su... Está de vacaciones. Lucio, se fueron los dos solitos, creo que a la playa. Está mostrando imágenes por Instagram. Mirá que bien. Se fue de vacaciones con el Lucio. Está relajado, sí, va a venir re tranquilo, va a venir con muchas ganas, va a venir... Esperemos. Lunes se reincorpora. Lunes se reincorpora, así que vas a estar con vos con Brasil y en él le van a amasar regla a las papinas. Obvio. Gracias por ayudarme a limpiar, muy amable. Madame, si querés te doy la vuelta, voy a aquel lado. Te saco Laro, te saco Laro. Pácalo, viste, porque él quiere tener toda la cámara para él. Y ahora viene el amasado donde... Y ahora viene el amasado con la mano donde todo lo que le habíamos puesto... ¿Cuatro huevos le pusiste? Mirá, con cuatro alcanza. Perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos los líquidos de las verduras. Claro. El zapallito, la cebolla, la zanahoria. Lo que te decía antes de empezar el programa, lo que me gusta es que no usas gelatina, nada, la misma proteína de la carne. No, la misma proteína de la carne. Y el huevo. Y el huevo. Esto va a alcanzar para que esto quede genial. Vamos a ponerle apenas, apenas... ¿Le da mucho amasado, Madame? Le doy amor, no. Amor. Amor le da. Tampoco te excedas, ¿eh? Tampoco tanto amor, ¿eh? Un cariño y ya está, te vas. Qué linda que sos. Qué linda que sos. A buen entendedor, pocas palabras. Pocas palabras. Pocas palabras. Bueno, huevito ahí. Huevito. ¿Ya le pongo un poquito de sal? ¿Quiere que le ponga un poquito de pimienta negra? Eso está... Mirá, justo estaba por hablar de... Te ponen de acuerdo. Dale. Te trae... Mirá. Ahí está. Ahí. ¿Y vos qué querés poner? Pan rallado. Pan rallado, ¿cuánto? Los dos Ferrara para mí. Mirá. Vamos. ¿Cuánto? Madame y sus dos Ferrara. Antes de ir sus dos Juanes. Esto. Ahí sus dos Juanes. Listo, chicos, basta. Listo. No, me estropeé en la receta. Bueno, 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 bueno. Bueno. Mirá, de acá van a salir dos panes. Sí, sí, súper. ¿Lo vas a hacer en budinera? En una budinera. Puedes hacerlo en un molde cuadrado o rectangular. Ajá. Entonces te va a quedar como una pizza y lo cortás después en porciones. Ahí queda como el KPS que hacen todo... En plancha. En plancha, ¿no? O haces en un budín inglés. En budín inglés. Claro, y te da la forma... Aparte, y te ayuda a que quede bien con una linda forma también. Ponele. El molde. Porque usted es muy, muy formal. No, formal y corté. Yo así lo llevaría al horno. Pásame, por favor, la budinera. Budinera acá, que tiene ya su papel... Le pusimos film y nada más. Bien. Film y nada más. Y va. Generoso pan de carne. Buenísimo. En alto guiso. Esta sección que nos encanta de Madame Papy. Que cada vez está cocinando mejor. Estoy tomando un curso. Con Ferrara. Ella está tomando un curso con Ferrara. Con Ferrara. Sí. Con Ferrara, chico. Y le ponés... Si le quiero poner un poquito de queso, ¿le podría poner ahí? No, no me... No, no, porque... Mirá. A ver. Todos dicen que sí, que será, que será. No. Carne, tenemos gusto a carne. Bien. Después, cuando hacemos el sangullito, si querés, le ponés quesito. Pero ahora es carne. Carne y verdura. No me tapes. No hace falta engañar tanto a los hijos. Ok. Acá se ven las verduritas y las van a comer. Buena opción para comer verduritas. Esto. ¿Hasta dónde? Bien hasta el... Bien hasta arriba, porque esto no va a pasar nada. Y ayudás ahí a... Aplastar para que quede bien. Que bien compacto. Me intriga la cocción, Madame Papy. La cocción, esto es un pan de carne. O sea, hay mucha carne, grande. Carne cocida. Carne picada. Exacto. O sea, que tiene que tener una buena cocción. Cocción, bien. No te apures, es como el pan. No es que está esto doradito y lo sacás. No, tenés que pinchar y no tiene que salir jugo rojo. Es, ya sabés, ¿no? Muy bien. Lo que corre por las venas. El fin. Horno bajo, ¿no? Eso. Primero un horno fuerte para sellar y después bajamos. Ah, bien. ¿Sí? Bien. Me están preguntando acá que este film que va al horno es un film bueno, con una buena textura, apto para cocción. Que puede ir al horno. Que puede ir al horno. Obviamente cuando vayas a la papelera... Pedí este, porque no es cualquiera. Exactamente. El que puede ir al horno. Un film que resiste, obviamente, la temperatura. Hay varios tipos de film. Puede ir también papel aluminio, también, si no tenés papel film. Pero en este caso le puso papel film. O podés no ponerle nada. Nada también. O no, o nada. En ese caso ponemos un poquito de materia grasa en el molde y listo. Esto lo tapás así y va al horno. No hace falta baño María. Ah, eso te iba a preguntar. Nada de baño María. Nada de baño de María. Ni de María, ni de Susana, ni de Clara, ni de nadie. Muy bien. Dejamos los baños limpios. Y el también horno. Y te sobró, mirá, con la cantidad que te indicó. Tenés para otro. Sale otro también que lo vamos a hacer. Por último, yo te digo... Unas hamburguesas. Unas hamburguesas o almondigas. Almurguesas, albóndigas. Almóndigas. Pero almóndigas hicimos el otro día. Almóndigas grandes. Almóndigas gigantes. Mediálmóndigas. Hoy vamos a usar repollo blanco. Muy bueno. Ya estuvimos productoras, semana pasada, de repollo blanco y repollo colorado. Viste que hay una ensalada muy conocida que se llamaba... ¡Colorado! No vamos a hacer eso. No, esa no, esa no. No, esa no. Vamos a ponerle el repollo así, cortado bien finito. Vamos a ponerle un poco de sal. Eso es un secreto también para hacer ensaladas de repollo, ¿no? Cortarlo, madame. Finito. Súper finito. Y es re bueno para las dietas. Mirá vos. Es muy bueno. Y un poquito de azúcar. ¿Te puedo traer el... ¿Azúcar? ¿Te puedo traer el huevo en inglés? Permiso, voy a poner el huevo en inglés. Sí, ponelo ahí. Azúcar y sal. Ah, y la espalda, la espalda. Anda sacándome todo... Ay, y trajo la carne. El riñón. Dejó el riñón. Toma. Yo te saco todo. Gracias. Venga. Vaya. Limpiemos un poco. Listo, hagamos limpieza, limpieza. Entonces, ¿tenemos jugo de limón? No. Te traemos, si necesitas jugo de limón... Un poquito. Ya te traemos el juguito. Si no tenés jugo de limón, le podés poner un poquito de vinagre, entonces... Bien. Está carito el... Claro, bueno, pero... Ya lo dijiste el otro día, pero hay que decirlo... No, está súper caro, pero hay escasez de limón. Claro. Entonces, bueno, no compremos. No compremos. No compremos vinagre, como dijo... Vinagre. Y la palta también está barata. La palta, la verdad que tenés que vender un... Yo estaba 100 pesos la unidad en el barrio y voy a vender las cuatro gomas del auto para comprar... No hay que comer. No, no, obvio, que no compré. O sea, no hay que comer. Más vale. Bueno. Limón, acá tiene limón. Sal, azúcar, limón. Ahí está. Bien. Esto, no me voy a poner guantes. Ya te los sacaste los guantes, así que te la pongo de vuelta. Ya está, no. Vas a gastar mil guantes. Por eso. Después Cuartino me reta. ¿Qué vas a hacer? Ah, te tiene costita Cuartino. ¿Dónde está Cuartino? ¿No vino Cuartino? Está entrando, estaría entrando Cuartino. Mirá, Cuartino, usé un solo par de guantes. ¿Poco cartelito hoy? Estamos reservándolo. Estamos reservando para otra receta, ¿no? Sí. Bien, Cuartino. ¿Cómo anda Cuartino? ¿Bien? Muy bien. Ahí tiene un micrófono. A ver, queremos saber cómo está. Muy bien, por suerte. Muy bien. ¿Está bien? ¿Cómo está pasando en enero? ¿Se mudó? Me mudé. Me mudé. ¿Hay pileta? ¿Hay pileta? Vamos. ¿Por qué no hay mitad? ¿Por qué no hay mitad? ¿Por qué no hay mitad? Pileta. Vamos. Sí. ¿Está Solari? Solari. ¿Está Solari? Como el indio. ¿Como el indio? Como el indio. Bueno, ¿podríamos escuchar un poquito el indio? Bueno, gracias Cuartino. Gracias por la invitación. Gracias por la magia. A ustedes. Mirá lo que pasó con esto. Nunca hay que decir que tenés pileta. Esto es... Eso me intriga, el amasado que... Viste que esta receta es todo amasado. Sí. Es todo cariño. Sí, lo vi. Me gusta, mucha mano. Vimos eso. Vimos eso. Hoy estoy tan buena que me desconozco. Bueno, entonces, si no le hubiéramos puesto limón y no le hubiéramos puesto azúcar, es como el principio de un chucrut. Claro. Pero no. Mirá, cambia absolutamente la textura del repollo. Es riquísimo y mezclado con la carne y el pancito es genial. Frescura. Un plato bien fresco. Claro, obvio. Vamos, gracias Ferrara. Viene bien. De nada, madame. De nada. De nada. Por último, ¿tenía mayonesa? Tengo acá todo lo que necesitas. Mirá, mayonesa. Bueno, vamos a hacer una mayonesa rápida. Seguimos con la remolacha. Y seguimos con la remolacha. Seguimos poniéndole verduras al plato. Al plato. Verduras al plato. Sí, Boris va a estar súper contento porque hoy te puse una verdulería en esto. Y ahora le podemos decir que venga. Venite, Dievito. Claro. Venite, Diego. Es verano. Es verano del 98. Vení. No. Diego, ¿cómo está viendo el plato que está haciendo madame? Está con una energía particular, está dócil, está... Hoy hay que aprovechar. Hoy estoy bien medicada. Hay que aprovechar que madame Papin está tranquila. Hoy le vamos a pedir plata a madame Papin. Hoy estoy medicada. Lo veo bien. Donde hay colores hay salud. Los pigmentos reflejan vitaminas, reflejan minerales, reflejan antioxidantes. Los que previenen que nuestro cuerpo viva la mayor cantidad de años posible. Así que estás muy bien. Como madame Papin. Que se ve siempre joven. Muy bien. Y trae muchos colores también. Qué amoroso. Muchos colores en la ropa, en la vestimenta. Está muy bien, mamá Papin. Cómo te ganaste el cariño de todos. La vida es un color. Menos con el susodicho que tenés que hablar después, te ganaste el cariño de todos. Aprovechá que hablamos hoy, porque mirá si era el lunes. Fuiste, ¿eh? El pan de carne. El pan de carne. ¿Me hacés unas rodajas de este pan? Lo cortamos finito. ¿Cómo quiere que lo cortemos? No, no, no. Nada de cosas chiquitas. Tomás, cortá el cuantito. No, vos cortá. Venga, cargú. Tu hermano va a cortar el pan. Esto puede ser como un mega sándwich o una ensalada con el repollo, te queda un poquito de zanahoria. Pero vamos a hacer unos sanguchitos. Dale. Para que le dé... Vamos a hacerlo lo más delicado posible, porque está calentito. Ah, es otra cosa para cortar lo que esté frío, porque suele romperse. ¿Puede venir Agustina o estar lejos para decir algo? ¿Puede ser? Está calentito. ¿Qué te dije yo? No, no, no. No, 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 no. A ver, yo, para cortar el pan de carne tiene que estar fresco. Mirá, vamos a poner... No, no, no. Traeme un serruchito. Traeme un serruchito. Traeme un serruchito. Tengo un chiquitito. Mejor, vamos a probar con el serrucho. Este te lo saqué sano igual, ¿eh? Venga, ahí. No, no pasa nada si se rompe porque va en un sándwich, pero te quiero decir que vos ya nos dijiste esto antes de que empezara el programa. Yo avisé, yo avisé. Que estuviera el pan frío, papá, papá, porque si no se iba a desarmar. Y la señora Agustina, gentilmente, ¿vieron la presentación? Que el plato estaba impecable y la carne no se había roto y el pan estaba recién sacado del horno. Entonces, el problema, Ferrara, es tuyo. El problema soy yo. Yo vine buena y santa y vos me sacás de eje. Pero mirá, sabés que era el serruchito, ¿eh? Con el serruchito va mejor, mirá. Bueno, mirá. A ver. Diego, le ponemos mucha mayonesa porque... Ponene. Porque bajamos... Mayonesa remolacha, espectacular. Mayonesa remolacha. Agustina. Agustina, acá va a ser presente. ¿Le podés contar, por favor, a Ferrara cómo se corta el pan? Ahí también. A ver. ¿De carne? Ahora el repollo. Ahora el repollo. Bien. El cuchillo tiene que estar bien filoso y el corte, cortito hacia abajo. Bien, cortito hacia abajo. Bien, cortito hacia el pie. Y seguro, ¿no? Y seguro. Y seguro. Con inseguridad. De que no se va a romper. ¿Sabes qué ves? No voy a estar ofensa prueba. No quiero decir nada. No quiero decir nada. Agustina tiene vergüenza porque Juani la está amenazando. No va a tener vergüenza. Esta es la verdad. Juani está abajo, por abajo, hace cosas así, ¿entendés? Entonces la chica no puede decir la verdad. Tiene una personalidad, esta mujer, impresionante. Bueno. Está bien, mirá, ya salió lente herita, mi amor. Por eso voy a usar esto. Ah, ahí está. Dos. Dos, bien, abundante. Porque si lo vas a regalar, que sea mucho. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, mayonesa, el repollo, el pan de carne. ¿Qué me falta? Un tomatín. ¿Qué le pasa? Tomatito, frescura. Una frescura. Una rodajita. Está bueno porque el pan de carne, viste, a veces suele venir como patada al pecho. Y está bueno acompañarlo con algo fresco, con todo lo que hizo el pan de carne. Sí, no, con los vegetales. Hay mucha humedad. Vegetales que le va a dar también humedad al pan de carne. El cuchillo que nunca corta. No, si siempre me hace lo mismo. Cerrucho, cerrucho. Me da el cuchillo que no corta. No, cerrucho. Ahí va. Toma, te lo regalo. Ya te lo a tu casa. Cerruchito. Quedó muy bien, ¿eh? Tentador, tentador. No se rompió. Las rodajas que saqué al último no se rompieron. Me metió mucha presión, madame, pero... El secreto de que este pan de carne no sea una patada es la cantidad de verdura que le pusimos. Total. Entonces, mirá, está húmedo. Y la manzana le aporta también, ¿no? La manzana le aporta un montón de humedad. Un montón de humedad. Sí. Está buena. La manzana y el zapallito, un montón. Ahora, tendría que venir un milkshake a comerlo, ¿no? ¿Por la boca, decís vos? Una boca... Hácelo a los muchachos a ver qué pasa. Acá te echaba, ¿en qué? Le ponemos, Diego, un poquito más. Sí. Acá. Ahí va. ¿Te gusta, Diego? Me encanta, me encanta. Creo que es uno de los top five hasta el momento por el ciclo 2021 de los platos más saludables. ¡Mirá vos! Hasta el momento... ¡Mirá vos! Tenés medalla, estás en el podio, te queda todo el 2021, quedan 11 meses para que alguien te supere. ¡Bravo! No sé si van a poder superarme. 11 meses tienen todavía para superarme. ¡Qué lindo! Se lo voy a regalar a Yayo. A Yayo, porque también hay amor. ¡Mirá, Yayo! ¡Mirá! Tomá, Yayito. ¡Qué linda manera de hacer la paz! ¡Fuerto aplauso para Madame! ¡Bravo! ¡Gracias!